Confacauca celebra el mes de la niñez a lo grande, en abril los viernes y domingos los niños menores de 12 años afiliados y particulares tienen ingresos sin costo 100% subsidiado a nuestros centros recreativos y deportivos únete a la diversión conoce toda la programación en nuestro portal web www.confacauca.com informes 823 1868 extensión 212 vigilado super subsidio 1729 1868 extensión 212 723 1868 extensión 212 623 1768 extensión 212 823 1931 24 stakeholders